Nos mandó un audio, creo que está un poco enojada. ¿Por qué? ¿Lo escuchamos? A ver. Medio. Miami. O sea, a mí Alan Faena, que es amigo mío, me invitó a su hotel. Y encima hay una chica que se llama Naila, que consigue canjes, que me consiguió uno en el Point Miami. Yo jamás escribía en ningún hotel acá para pedir canje. Lo escribió. Lo niega. Me llegó. Alan, ¿a vos qué te llegó? Pero a vos no te escribió tu amiga. A mí me avisaron, me escriben a la tarde, me dicen, ¿quién es? Majo Martínez. Le dije, no. Eso fue el mensaje que recibí. No, Majo Martínez. Le dije, una panelista, periodista argentina. Hoy me llamó y me pidió canje para el hotel. No me va a inventar. Pero no ha sido alguien, no, porque es una Majo Martínez que se hizo que se quiso hacer pasar por ella. No, le dijo que era famosa, que estaba a Wanda. Que viajó Majito. No sé. Pero le dijeron que no. Bueno, capaz que lo hizo alguna persona en nombre de ella, pero lo pidieron. Puede ser. O se hizo pasar por ella. Claro, claro. Me acabo de llegar. ¿Qué te llegó? Hablando de Miami, que en este momento, pero Wanda y Mauro se están haciendo un book de fotos acá en la calle, en la Ocean Drive. Qué divertido. Se ven que están muy preocupados por los pases, los millones. Acá en la calle. Fernanda está de una pieza con todo lo que escuchó. ¿Puede ser que sean tan giles de estar boludeando mientras? Sí. ¿Puede ser? Pero deben estar haciendo a propósito. Claro, pero es una estrategia que no entendemos. No, no es una estrategia para el fútbol. Alguien me mandaba, ¿se acuerdan? Cuando fue todo el Wanda Gay. ¿Qué les importa más el fútbol? Que él dio una entrevista, los dos, ¿te acuerdas? Para una marca deportiva. Para, bueno, una marca que fue en un lugar. ¿Se quieren dedicar a otra cosa? Ella contó en esa nota que lo que quería en su carrera termine en un club de Miami. O sea, que ellos lo anticiparon ya hace ocho meses cuando dieron esa nota. Y creo que seguramente no. Así que debe estar todo ya. Pero ya tiene que termine. Ya tiene un negocio allá. Ya tiene que termine. Cuidate. Es muy pronto. Sí, ya está. Y sí, porque saltan muchos kilómetros. No, él tiene que seguir jugando. Le falta todavía unos años. Bueno, acá volviendo a Majo, tengo la prueba. No quiero mostrar los nombres, pero se los voy a leer acá. Te lo muestro a vos para que veas cómo recibió. Es la escribana. La escribana. Hospedaje por canje para la noche de hoy. Bueno, es verdad, no fue Majo directamente. Recién me avisó Majo Martino, que está varada acá en Miami. Le podrás conseguir hospedaje canje por una noche de hoy para hospedarse, que le cambiaron la fecha del vuelo a Qatar. A cambio, Majo te sube historias y posteó en su Instagram, acá están los mensajes, y le manda una fotito. ¿Se ve en algún lado? Le manda una fotito del Instagram de Majo. O sea que no estamos mintiendo, ni el hotel miente. Le está hablando de entre otras personas. Claro, bueno. Y ella por ahí. No fue Majo, fue alguien. O una te da vergüenza decir que pediste y te dijeron que no. ¿Vos qué dirías? No, 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 yo siempre mando. ¡Ja, ja, ja, ja! Ajá!